Hola, somos Kevin Cano y Sonia Cano, los profesores de salsa cubana de Ritmos Barcelona. Vamos a mostraros cómo se hace una clase de salsa cubana de nivel intermedio. La base cubana vamos a empezar con los brazos bastante juntos. Y la mujer se va a dejar apoyar su codo encima de mi brazo. Cogemos el brazo y empezamos con la pierna derecha. En el número 7. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Este 7 va a ser una preparación para empezar la base. Repito. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. Cuando lo tenemos, vamos a hacer la entrada para el dilequeno. 5, 6, 7. Vamos a hacer 1, 2 y 3 y la voy a traer. 5, 6, 7. Para colocarla a mi lado. Ok. Seguido, vamos a acabar el dilequeno que será 1, 2, 3. La voy a dejar pasar en esta posición. Y haré 5, 6, 7. Para la apertura. ¿Sí? La mujer. Para la chica, desde la posición inicial, empezamos nosotros marcando con el 7 con nuestra pierna izquierda. Le hacemos 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Preparo para el dilequeno. Me indica el chico. 5, 6. Y hago un pequeño plié para que se me vea bonita bailando. Aquí hacemos dilequeno y hago cadera, 8 de cadera, preparo y 5, 6 y 7. Y dejamos la mano colocada. Ok. Vamos a ir con el reloj. El reloj, para hacer una parte inicial al baile, para no empezar directamente con floreo ni con figura, vamos a hacer el reloj. Ok. Es un paso a la mujer. Vamos a intentar buscar las posiciones. Ok. Las 9, las 12, las 3 y las 6. Vamos allá. Voy a ir con ella. 1, 2 y 3. En este 3 yo me dejo pasar, ¿sí? Para que la mujer tranquilamente pase. Y la coloco a las 12. 5, 6, 7. Repito lo mismo, operación. 1, 2 y 3. Y la dejo pasar. 5, 6, 7. Voy a ir haciendo un cambio de mano todo el rato. De derecha a izquierda. 5, 6, 7. 1, 2, 3. La dejo pasar. Cambio la mano derecha. Y 5, 6, 7. Para acabar y volver. ¿Dónde estábamos? Hago el último. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. ¿Ok? Perfecto. Para la chica, cuando primero deja pasar al chico, mientras el chico está pasando, la chica se queda en el lugar y se queda haciendo movimiento de cadera. Y haría 1, 2 y 3. Con el 3 la chica marca la dirección hacia donde va a ir caminando. Camino. 5, 6, 7. Aquí se ve otra vez movimiento de cadera. 1, 2, 3. Marcando la dirección hacia donde voy a caminar. 5, 6, 7. Repetimos. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y el último. 1, 2 y 3. Y 5, 6 y 7. Ok. Vamos con la figura. La figura vamos a empezar, justo al acabar el reloj, empezaremos con la mano derecha. ¿Ok? Y vamos a empezar caminando directamente desde el 1. Va a empezar el giro. 1, 2 y 3. Y 5, 6 y 7. ¿Sí? Súper importante esta figura. Vamos de nuevo. Para la chica. Hemos acabado aquí. El chico nos ha pedido la mano. Y hacia donde él nos indica es hacia donde tenemos que caminar. La chica siempre camina hacia adelante, como si caminara por la sala. Pero tenemos que ir a la dirección donde el chico me está llevando. La mano del chico se la voy a pedir por debajo. Le voy a marcar un giro por fuera. 1, 2 y 3. Manteniendo la posición abierta de brazos. Y ahora en el giro es que yo voy a entrar con ella. Muy suavemente. Siempre que haya espacio uno a otro. Y nunca que quedemos pegados. ¿Ok? Sigo. Porque ahora aquí directamente lo voy a caminar. Voy a hacer 1, 2 y 3. Voy a colocar aquí en 3. Y la voy a mandar con la mano derecha para que gire. 5, 6 y 7. Y vamos a quedar en la posición inicial del delay que no. 1, 2, 3 y 5, 6, 7 para acabar. ¿Ok? Lo repito un poco más rápido. Va a ser 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Seguido. 1, 2 y 3. 5, 6, 7. ¿Ok? Repito una vez más. 3, 5, 6, 7. Voy aquí. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2 y 3. Y 5, 6, 7. Quedamos en la posición. La mujer va a poner su mano en mi hombro. 5, 6, 7. Para acabar, dile que no. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. En la figura, cuando estamos haciendo la figura, la chica va caminando, como hemos dicho antes, va caminando todo el rato hacia adelante. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sigue caminando. 1, 2, 3. Y cuando el chico le suelta su mano, la mano izquierda, que la tiene aquí delante, la chica la coloca, saca el brazo y va a la posición de dile que no. Bueno, pone su mano sobre el hombro y hacemos cadera, marcando el dile que no de nuevo. Bueno, así habéis podido ver ya una muestra de lo que sería una clase de salsa cubana a nivel intermedio en las clases de Kevin y mías en Ritmos Barcelona. Si queréis más información sobre nuestras clases, tanto de las clases de inicio, intermedio, avanzadas u otros cursos, podéis entrar a la web de RitmosBarcelona.com.